En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. El candidato a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Oliva, criticó en Morelia al gobierno federal por solicitar el desarme de los grupos de autodefensa y calificó de acéfala la gubernatura de Michoacán. ¿Por qué el gobierno quiere desarmar primero a las guardias comunitarias cuando no desarme y ponen orden a la delincuencia? Yo aquí digo que Fausto está reprobado. La F no es de Fausto, es de fracaso. La deuda. ¿Qué pasó? ¿Salió bien? Este, la deuda, la inseguridad. Ahí está, es un gobierno acéfalo. En rueda de prensa, el exgobernador de Guanajuato dijo que ante estas irregularidades del gobierno federal y estatal, su partido Acción Nacional está a tiro de piedra de conquistar la gubernatura de Michoacán. El PAN está a tiro de piedra de conquistar la gubernatura de Michoacán. ¿Qué es lo que falta? Una mesa política de consenso. Que logremos un acuerdo entre el estatal, entre los líderes de Acción Nacional de Michoacán y quienes quieran ser candidatos o candidatas a la gubernatura. El interés mayor es la gubernatura. Ante la problemática que ha generado el tema de que Gustavo Madero busque la reelección como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido sin renunciar al cargo, Manuel Oliva dijo que el líder deberá razonar en su conciencia lo que no marcan los estatutos. No es una cuestión de estatutos, es una cuestión de conciencia. Y yo lo he dicho personalmente, él decidirá personalmente si se retira o no de su cargo. El estatuto no le obliga. Yo en ese esquema dejaré en la conciencia del presidente Madero su decisión de hacerlo o no. En rueda de prensa, acompañado por el dirigente estatal, Juan Manuel Oliva subrayó que entre sus objetivos como dirigente nacional estará regresar a Acción Nacional a sus principios y reconciliarse con la sociedad para lo que dijo, ya inició diálogo con Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.